Ok amigos, les prometí que iba a haber la segunda parte del episodio de Loki, parte 2. Ahora sí quiero que dejen su like, suscríbanse y activen todas las campanitas y ya. Ahora sí comencemos. El cielo alguien me extrañaba, pero en cuanto di mis primeros pasos para dejar el planeta, la ABT apareció, porque nosotros amigos tenemos un papel en la vida, el dios de los rechazados, nada más, de los rechazados. Me voy. ¿A dónde? Fuera de aquí, del vacío, de vuelta a la ABT, sabemos sobrevivir, pero también sabemos escapar, eso debería darme una buena oportunidad. No lo lograrás, te matarán brutalmente. Pues, que así sea, era mi destino para empezar. Eres diferente. ¿Por qué? No, la verdad no lo soy. Soy el mismo, en serio, soy el mismo que ustedes. ¿Alguno ha conocido a una variante femenina de nosotros? Se oye, temorizante. No, y lo es, pero eso es lo que la hace especial. Ella es diferente. Ella no trata de adueñarse de la ABT, trata de destruirla. Y necesita de mí. Tú dijiste que a Lyot es lo que nos mantiene aquí. Tú dijiste que es un ser vivo. Y tú, que es un tiburón. Bueno, si tiene vida, se muere. Así que mataré al tiburón. Voy a matar a Lyot. Y voy a necesitar toda la ayuda que me den. A Lyot quise que era así. Sí, mi patrón. Sí. ¿Lukis? ¿Qué? Ah, el... ¿Cuál de nosotros es esto? Este es un mal viaje. Ya despertó a Sylvie. Ok. O, 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 hay ahí. Ok, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa porque me debo de ir a dormir. Voy a despertarme a las 7, 8 de la mañana. Así que nos vemos. Yo después de un rato estoy aquí. Aquí, amigos. Son las 6, 14 de la mañana. Me desperté más temprano. Ya quedé ahí. Sí, 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 sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mobius! ¡Viva vivo! Por cierto, ¿qué no sabes que no deberías subirte así al auto de un extraño? ¡Cuidado! Sí, ya sé, ya sé. ¡S juro porque estás manejando directamente hacia él! ¡Ya vi que sí eres una de ustedes! ¡Sujétate! Por cierto, este libro lo voy a subir como las 12, 12, no, 12 no. Las 7, 7, 8 de la noche de Julio. Los dos los he comido. Mueren igual que todo lo demás. Las 7, 8 de la noche de Julio 7. ¡Venme, majestad! Yo lo traicioné. Y ahora soy el rey. Hablando de eso. ¿No hablas en serio? Ay, porfa. ¿Qué esperabas? No lo acordamos así. Te di nuestra ubicación a cambio de refugio y provisiones. Tú me das tu ejército y yo tomo el trono. Ah, sí. No es un trato tan bueno. ¿Qué te parece este? Mis tropas. Mi trono. Hablando de eso. Es una bola de traidores despreciables. ¡Teníamos un trato! ¿Qué hacen? ¿Por qué hay un lagartón o no aquí? ¡Es un Loki! Es el otro que hubo un corte. Es el más perro de mi perro. Es el otro que hubo un corte. 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 Y lo escribido hasta acá, a eso de donde, a ese tipo. Fueron como los portales de la ventana. ¡Animales! ¡Animales! Somos trombosos. Cortamos el cuello. ¿De quiénes confían en nosotros y para qué? Poder. ¡Glorioso poder! ¡Glorioso propósito! Lo cambiamos. ¿Ese fue lo escribido? Cada versión de nosotros, por siempre. Y siempre que alguien lo trata de cambiar para ser mejor, me envían aquí a morir. Y por eso tengo que salir de aquí. Nada podrá cambiar hasta que alguien detenga a la ABT. ¿Confías en ella? Es la única en la que confío. Justo ahora, ella es nuestra única oportunidad de acabar con la ABT. Es suficiente para mí. Ok. Ok, te ayudaremos. Pero... Pero... Aproximarse a Lyoth es una sentencia de muerte. Podemos guiarte a él, pero no iremos más lejos. Todo este tiempo creí que de verdad éramos los héroes. Aniquilar realidades enteras, dejar huérfana a una niña, clásicas cosas de héroes. Supongo que cuando crees que el fin justifica los medios, entonces no hay mucho que no harías. Y por cierto, tú también aniquilaste a varios. Hice lo que tenía que hacer. Sí, al igual que yo. Me casaron como a un ratón. Sí, perdón por eso. Me podré yo misma porque esperaba poder buscar a Loki. Estaba pensando algo. Esa tormenta, esa cosa, es lo único que tenemos. En serio es lo que piensas. Es donde sale el martillo de Thor en la anterior vez que vimos. Es salir de aquí y buscar al culpable de todo esto. ¿Y dónde buscamos? Hay que dar la vuelta. ¿Dar la vuelta? ¿Quieres volver con esa nueva estética? Creo que esa puede ser la respuesta. Hay que volver a ella. Estamos más de la... Menos de la mitad del capítulo. Que se siente raro caminar hacia la colosal criatura. ¿Tienes un plan de acción? Voy a entrar. Buscar su corazón. Cerebro, a ver qué. Y luego solo destruirlo. Ah, pero... Ok, que no sea un plan complicado. No lo vuelve malo. Y tampoco lo vuelve bueno. Ven. Él lo apoya. No nos apoya. Reza por nosotros. Bien. No hay un plan de acción. A ver... ¡A ver si lo matan! ¡Actual es la madre! ¡A ver si lo matan! ¡Fueres! ¡Ay cómo se matan! No, ¿cómo se matan? ¿Cómo se mueren? Porque se mataron sin sentidum. Y han pensado Luffy Ok Tal vez debería Darme un minuto para decidir ¿Un coche? ¿Qué? ¿En el horizonte? ¿Eso es malo? Bueno, casi siempre son saqueadores caníbales o piratas caníbales. Qué adorable. Se está deteniendo. ¿Qué hace? Tú sigue alerta. Sirvi, me va a decir. Sirvi. Ah, sí, está bien. No lo entiendo. ¿Es un cobarde o se porta como un valiente? No estoy seguro. Hay que ver. ¿Estás vivo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Movius? Sigue vivo, sí. ¿Cómo es que...? Pensamos que necesitarías apoyo. Oh, no, no, esperen, esperen. Ellos son mis amigos. O más bien son, como les explico. Nosotros de niño. Nosotros en el futuro. Y nosotros como un lagarto. Es mejor no... Se metió de acá su pejera. ¿No? Si arrojas una roca, le das a un Loki. ¿Entonces también iban tras la nube monstruosa? Bueno, aún no hemos decidido cómo aniquilarlo. Perdón, ¿cómo dices? Aniquilar. Sí, voy a matar a la... No, por cierto. ¿Es en serio? ¿Ese era tu plan? Sí. ¿Y ustedes lo estaban siguiendo? Pues yo no estaba segura. Ok, entonces, ¿cuál es tu plan? Dinos. Creo que la persona que buscamos está más allá del vacío, al final del tiempo. Y si así es, esa cosa es el guardián que protege la única entrada. Ok, entonces, ¿cómo pasamos a su guardián? Lo voy a encantar. ¿Qué locura, Silvia? ¿Tan loco como qué? ¿Matar a una nube con una daga? Oye, llevo aquí más tiempo que tú. ¿Algunas cosas...? Dijo que voy a encantarla. Está muy decidida. Sí. Ramona. ¿La? Déjenos. Díganlo otra vez en los comentarios. Ya vamos más de la mitad, vamos más de la mitad. No se desesperen. Tío, no creo que se desesperen. Porque suena ser buenísimo. ¿Por qué me cerraron este lugar? Tú liberaste a la variante. Y fuiste desleal a la ABT. Desleal. ¿Creíste que no ibas a recibir un castigo? ¿Desleal hacia quién? Estuviste en la Cámara de los Guardianes. Ellos no eran reales. ¿Y por qué crees que eso altera las cosas? Las altera completamente. Los demás deben conocer la verdad. No, la ABT requiere estabilidad. Y hasta poder averiguar qué sucede es lo que van a tener. Así que tienes que decirme lo que sabes. Necesito saber qué quieres de mí. Estuviste vinculada con la variante. Quiero saber qué es lo que la motiva. La motiva la vengalía. Gracias. Gracias. Gracias.